El saludo de su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20, correspondiente al miércoles de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cartos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos, es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, escuchamos la continuación del discurso de la montaña, en el cual Jesús intenta presentar a sus discípulos en qué consiste la nueva alianza. Esta supone una nueva ley, una no tan fundamentalista como la viven los fariseos, sino una ley más humanizadora. Esta nueva alianza nos supone también pasar por la puerta estrecha, como escuchamos en el Evangelio de ayer, y nos supone no solo creer, sino que nuestra vida sea coherente con aquello que creemos. Jesús nos advierte de lo peligroso que es convertirnos en falsos profetas, ya que estos se disfrazan de mansas ovejas, pero realmente actúan como lobos rapaces. La gran tentación al hablar de falsos profetas, es pensar de inmediato en los demás, pasar una lista imaginaria de todos aquellos que conocemos en nuestras comunidades, olvidándonos que posiblemente nosotros mismos seamos uno de ellos. ¿Y cómo descubrir esto? Pues es fácil, el mismo Jesús nos presenta el examen para medir qué tan falso profeta podemos ser, y esto lo medimos a través de nuestros frutos. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Si los frutos que producimos son buenos, eso quiere decir que somos árboles buenos, y si nuestras palabras son acortes a nuestros frutos, eso quiere decir que somos auténticos profetas. Por el contrario, si los frutos que producimos son malos, eso quiere decir que somos árboles malos, y si las palabras que pronunciamos son contrarias al fruto que producimos, eso quiere decir que somos parte del grupo de los falsos profetas. La palabra de Dios en este día, nos invita a ser coherentes en nuestra forma de vida, como Jesús que se mantuvo fiel a la buena noticia predicada de la llegada del reino, llegando hasta el extremo de dar su propia vida por él, esta coherencia de vida, sumado a los abundantes frutos de sanación, liberación, conversión y nueva vida producidos en los demás durante su vida pública, nos presentan en Jesucristo al auténtico y perfecto profeta que estamos llamados a imitar. Vayamos pues en este día con alegría a hacer vida la buena noticia que nos invita a ser profetas del reino al estilo de Jesús, haciendo producir en nuestras acciones abundantes frutos de amor, de justicia, de misericordia, de compasión y de paz. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Esto te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.